Bien, vamos a ver hoy día la segunda parte del tema de calendarios. Para este tema necesitamos manejar algunas cositas previamente. Como por ejemplo, cuando tú tienes un día X cualquiera, puede ser un lunes, puede ser un martes, cualquier día. Si a ese día cualquiera le sumamos un múltiplo de 7 en días, te cuento que vuelve a dar el día X. ¿Cómo, cómo, cómo, profe? Repito. Si tú tienes un día X, lunes, martes, cualquier día, le agregas una cantidad que es múltiplo de 7, te vuelve a dar el mismo día X. Análogamente, si a ese día X le restas un múltiplo de 7, también te vuelve a dar el día, el mismo día X. Dicho de otra forma, si a un día cualquiera le agrego un múltiplo de 7 o le resto un múltiplo de 7, siempre te va a dar el mismo día. Recuerda eso en calendarios 1. Bueno, ahora, en algún momento vamos a trabajar con años y vamos a hablar de los años bisiestos. ¿Cuándo un año es bisiesto? Un año es bisiesto, una de las formas de cómo reconocer un año bisiesto es cuando el año, las dos últimas cifras, es múltiplo de 4. Si las dos últimas cifras, es múltiplo de 4, el año es bisiesto. Por ejemplo, por ejemplo, 1912 fue bisiesto. ¿Por qué, amado profesor? Porque 12 es múltiplo de 4. El 1808 fue bisiesto, porque 08, o sea 8, fue múltiplo de 4. El 1744 fue bisiesto, porque 44 es múltiplo de 4. Y así te puedo mencionar un sinnúmero de años. Basta que las dos últimas cifras, las dos últimas cifras, sean múltiplo de 4, para que el año sea, ¿qué cosa? Bisiesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ese es cuando es un año cualquiera. Pero, ¿qué pasaría si el año termina en dos ceros? Si el año termina en dos ceros, ojo, dos ceros. Si tiene dos ceros, quien debe ser múltiplo de 4 son las dos primeras. Las dos primeras deben ser multiplicadas. Por favor, repite, repite. Si termina en cero, cero, para que sea bisiesto, quien debe ser múltiplo de 4 son las dos primeras. Por ejemplo, por ejemplo, mil seiscientos si fue bisiesto, porque dieciséis es múltiplo de 4. Ah, las dos primeras. Por ejemplo, mil doscientos si fue bisiesto, porque doce es múltiplo de 4. Pregunto, ¿será mil ochocientos bisiesto? No, porque dieciocho no es múltiplo de 4. ¿Me dejo entender? Entonces, no puede ser. Otro ejemplito. Profuna pregunta. ¿El dos mil fue bisiesto? Claro, el dos mil fue bisiesto. ¿Por qué? Porque veinte, que es las dos primeras, si es múltiplo de 4. Y así te puedo mencionar un sinnúmero de bisiestos. ¿Ok? Es así como tú vas reconociendo los bisiestos. Ahora, ¿cómo hallar el número de bisiestos cuando son bastantes años? Si hay así, agarras el año bisiesto mayor, agarras el año bisiesto mayor, agarras, ya se acabó la pelea, agarras el año bisiesto mayor y le restas el año bisiesto menor. Eso es cuando, ¿quieres hallar cuando bisiestos? Agarras el bisiesto mayor y le restas el bisiesto menor, entre 4 más 1. Eso te da el número de bisiestos. El bisiesto mayor menos el bisiesto menor, entre 4 más 1, te da el número de bisiestos. ¿Ok? Muy bien. Teniendo eso como teoría, como saber previo, ya puedes hacer los problemas. A ver, profe, obviamente tienes que hacer los calendarios. Acuérdate que hiciste calendarios 1. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá. Resolución. Ahora, vamos acá. Resolución. Si tú quieres, puedes verificar con tu calendario en tu casa, no tengo problema. Tienen que salir. Adiós, gracias. Nos da el conocimiento. Ahora, vamos a ver. Resolución. Ya lo leíste, ¿no? Hasta acá te escuché. ¿Qué dice? El 5 de enero del 2011 fue miércoles. 5 de enero, miércoles. Ah, mira. 5 de enero, 5 de enero, 5 de enero, 5 de enero de 2011 fue miércoles. ¿Está bien? Miércoles. Ahí está. Vamos a ponerle su inicial nombre, miércoles. ¿Y qué me piden? 26 de abril de ese mismo año. O sea, piden 26 de abril de ese mismo año. O sea, de 2011. ¿Qué día fue? No lo sabemos. ¿Qué tengo que hacer? Averiguar cuántos días hay desde aquí hasta acá. Tienes que averiguar cuánto hay, cuántos días hay. Para eso hacemos lo siguiente. Como estamos en 5 de enero y nos vamos a ir al 26 de abril. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es averiguar cuántos días hay del 5 de enero al 26 de abril. Entonces empezamos. Enero, porque voy a empezar en enero. Febrero, febrero, marzo, llegamos a abril. ¿Está bien? ¿Está bien? Enero, febrero, marzo, abril. ¿Enero cuántos días tiene? 31. Pero no vas a conseguir los 31 porque estás empezando 5 de enero. Entonces le vas a poner los 26 días que faltan. Profesor, ¿por qué he puesto 26? Porque 26 más 5, 31. ¡Ah! 5 de enero más los 26 que faltan, 31. En cambio, febrero, profe, febrero no se sabe. Espérate, pues. 2011 no fue bisiesto porque 11 no es múltiple 4. Entonces acá febrero cuánto tiene? 28 días. Febrero tiene 28. Marzo tiene 31. Abril tiene 30, pero no voy a contar 30. Porque yo quiero hasta el 26 de abril. O sea, simplemente 26 días de abril. Ya está. Sumamos y colorín colorado, problema terminado. A ver, sumamos. 6 y 8, 14. Más 1, 15. Más 6, 21. Llevo 2. Doma 2, 4. 6, 9, 11. 11. Ahora hay que averiguar si 111 es múltiplo de 4. También la suma, ¿no? 14, 15, 21. Llevo 2. 2, 4, 6, 9, 11. Ahora hay que averiguar si 111 es múltiplo de 7. A ver, dividimos. 111 entre 7. 7 por 1, 7. Me sobra 4. 7 por 5, 35. Me sobra 6. Eso significa que 111 es múltiplo de 7 más 6. ¿De acuerdo? 111 es múltiplo de 7 más 6. Ahora, atención. Si a miércoles le sumas un múltiplo de 7, sigue siendo miércoles. Solamente le vas a sumar 6. ¿Por qué? Porque miércoles más múltiplo de 7, miércoles. Ah, o sea, solo le sumas 6. Teorema del dedito. Miércoles. Miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Ah, entonces la respuesta pedida será ¿qué cosa? ¿Te escucho? Martes. La respuesta será martes. Ahí está. Profe, de nuevo a ver. A miércoles suma múltiplo de 7, miércoles. A eso le suma 6. Miércoles más 6. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Ahí está, no sé. ¿Qué clave sería entonces? La B. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora al ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Vámonos con la resolución del ejemplo 2. A ver. Resolución. Ya, voy a poner acá resolución. Ahí está. Todos atentos ahí. Tú en tu cómodo sillón estás viendo la resolución. Ahí está. Ya mira. Todos atentos. ¿Qué dice? Dice así. El 28 de julio de 1912 fue domingo. Y me piden qué día fue 28 de julio del 2005. Ah, su profe, son bastantes años. Sí, pues. Acá ya no es tanto, mira. 28 de julio del 2000, ¿de qué año? De 1912. De 1912. ¿Qué día fue? Fue domingo. Fue domingo. Piden qué día fue 28 de julio de 2005. ¿Qué día fue del 2005? ¡Wow! ¿Qué día fue? No lo conocemos. Entonces tenemos que averiguar cuánto tiempo hay desde aquí hasta aquí. ¿Correcto? Ahora no vas a hacer sonso, vas a hacer mes por mes. ¿Sabes lo que se hace aquí, mi muchachito? Se trabaja solamente con los años. ¿Por qué? Porque los años funcionan como días. No sé si te ha pasado alguna vez esto. Sí, siempre pasa. Tú dices, mi cumpleaños el año pasado fue el lunes. Ahora va a ser martes. El otro año va a ser miércoles. Y siempre va avanzando de uno en uno, salvo que pases por un bisiesto. Porque cuando pasas por un bisiesto, avanzas dos. ¿Ok? Entonces, los años funcionan como si fueran días. ¿Ya? Entonces, para no estar hallando los días, trabajamos años. Y funciona igual. ¿Y cómo así, profe? Mira, te dicen 1912 y acá dicen 2005. Voy a hallar cuántos años. ¿Sabes qué se hace, muchachito? ¿Para hallar cuánto? Si agarra, se resta 2005 menos 1902. Restamos. ¿Que sólo se resta? Sólo se resta. Sólo se resta. Nada más si resta los años. ¿Ok? Pero a eso le agregas todos los bisiestos. Le agregas los bisiestos. Profesor, ¿y cómo hallo los bisiestos? Te expliqué hace rato. ¿Y por qué agrego los bisiestos, profe? Ah, ¿sabes por qué? Porque al restar, estás considerando uno por año. Uno. Pero cuando hay bisiestos, tiene que ser dos. Por eso hay que agregarle la cantidad de bisiestos. Ya, profe, yo recuerdo que los bisiestos eran el mayor menos el menor entre cuatro más uno. Claro. Entonces, ahí vemos los bisiestos. Vamos con los bisiestos. A ver, ¿quiénes son los bisiestos? Ayúdame. Bisiestos era cuando las dos últimas son múltiples de cuatro, ¿sabes? Claro. Veamos. Bisiestos, ¿sabes? Bisiestos. Hoy, en 1912, ¿sí fue bisiesto? Sí, profe, fue bisiesto. Claro, fue bisiesto. Luego viene el 1916. Luego viene el 1920. Y así, ¿no? De cuatro en cuatro. ¿Quién es el último bisiesto? El último año es 2005, que no fue bisiesto. El anterior, 2004, sí fue bisiesto. El 2004 sí fue bisiesto. Ahí está. Y mira que esto avanza de cuatro en cuatro. Ya está. ¿Cómo hay el número de bisiestos? El mayor, el mayor, menos el menor, entre cuatro, más uno. Ya está. Ahí están todos los bisiestos, ¿sabes? El mayor menos el menor entre cuatro más uno. Ahí están todos los bisiestos. Muy bien. Restemos a ver. A ver. Un costadito para estar seguro. 2004 menos 1902. Restamos. Sería cuatro menos dos, dos. Diez menos uno, nueve. Nueve menos nueve, cero. Cero. 92 entre cuatro. Cuatro por dos, ocho. Sobra doce. Veintitrés. Sale veintitrés más uno. Veinticuatro bisiestos. ¿De acuerdo? Veinticuatro bisiestos. Veinticuatro bisiestos. Entonces acá, como sale veinticuatro, aquí coloco veintitrés. ¿Qué? Profesor, un momento. ¿Cómo que si sale veinticuatro, usted coloca veintitrés? ¿Por qué? Te explico. El mil novecientos doce. ¿Fue bisiesto? Sí, pero no lo voy a contar. ¿Por qué? Porque estás empezando el veintiocho de julio en adelante. Y febrero veintinueve está atrás. Y como veintinueve está atrás, no me afecta. Solo se cuenta como bisiesto cuando su veintinueve de febrero me afecta. Como acá dice veintiocho de julio en adelante, febrero veintinueve está atrás. No me afecta. Por eso, él es bisiesto, pero como su febrero no me afecta, no lo cuento. Por eso, en vez de poner veinticuatro, coloco veintitrés. ¿Capiche? Muy bien. Ya está. Ahora sí operamos. Vamos a ver qué sale. ¿Ya? A ver, veamos. Restamos dos mil cinco menos mil novecientos doce. Acá sale tres noventa y tres. ¿Está bien? A eso le debo sumar los veintitrés bisiestos. ¿No? Sumamos. Seis ciento dieciséis. Nos sale ciento dieciséis. Ahora lo dividimos entre siete. A ver, entre siete. Siete por una siete, sobra cuatro. Seis por siete con dios, sobra cuatro. O sea, es un múltiplo de siete más cuatro. El ciento dieciséis es múltiplo de siete más cuatro. Ya está. Señoras y señores, suenan los tambores y vamos a ver. ¿Qué estamos? Domingo. Domingo más múltiplo de siete sigue siendo domingo. Solo hay que sumarle cuatro. ¿Por qué? Porque domingo más múltiplo de siete es domingo. Súmale cuatro. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Repito. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, la respuesta será ¿cuánto, muchachitos? Jueves. Será jueves. ¿Qué clave marcamos, mis amados? Avión. Clave, avión. Ahí está, jueves. ¿Ok? Chévere. El dieciséis de marzo del dos mil veinte. El dieciséis de marzo del dos mil veinte, el lunes. ¿Qué día fue? Dos de enero de mil ochocientos noventa y uno. ¡Wow! O sea, del dieciséis de marzo del dos mil veinte, voy a regresar al dos de enero de mil ochocientos noventa y uno. Si tú te das cuenta en el ejemplo anterior, las fechas coincidían y al coincidir las fechas, todo era felicidad. Pero acá te dicen dieciséis de marzo y te piden dos de enero. Entonces, el primer paso sería ir del dieciséis de marzo del dos mil veinte al dieciséis de marzo del mil ochocientos noventa y uno para que sea igual que él. Lo hago coincidir. Entonces, voy a irme desde aquí hasta acá. Y para eso voy a averiguar cuánto tiempo hay. La única diferencia es que estoy retrocediendo. ¿Cómo hacíamos? ¿Te acuerdas? Restábamos los años, ¿no? Dos mil veinte menos mil ochocientos noventa y uno. Recuerda que está retrocediendo. Recuerda que está retrocediendo. A esa resta que hay que sumarle los bisiestos. ¿Y cómo hayan los bisiestos, profesor? Ya te enseña también cómo hayan los bisiestos. ¿Sí o no? Los bisiestos. Para empezar, veamos quiénes son los bisiestos. Por ejemplo, mil ochocientos noventa y uno no fue bisiesto. El primero que fue bisiesto fue mil ochocientos noventa y dos. ¿Por qué noventa y dos es múltiple cuatro? ¿Noventa y uno fue? No, en Dios sí. Luego sigue mil ochocientos noventa y seis. Luego sigue mil ochocientos... Mil novecientos, perdón. Sigue mil novecientos. Luego viene el mil novecientos cuatro. Así sucesivamente hasta el dos mil veinte que también es bisiesto. ¿Por qué? Porque veinte múltiple cuatro. Recuerda que esto avanza de cuatro en cuatro. ¿Ya está? ¿Cómo llamo los bisiestos? Así, mira, a ver. Así. El mayor, ¿te acuerdas o no? Menos el menor entre cuatro más uno. ¿Ok? Ya está. Con eso ya tenemos todo. A ver, vamos a restar tranquilamente en tu delante. Dos mil veinte menos mil ochocientos noventa y dos. A ver, diez menos dos, ocho. Once menos nueve, dos. ¿Está bien o no? Nueve menos ocho, uno. Ciento veintiocho. Entre cuatro. Entre cuatro. Cuatro por tres, doce. Cuatro, pues sería treinta y dos. Más uno, treinta y tres. O sea, profesor, o sea, ¿cuánto de vos tengo que colocar acá? Treinta y tres, sí o no. Pero no chiquitos. Se coloca treinta y dos. ¿Qué? ¿Por qué uno menos de nuevo? Y no es por el dos mil veinte. Tampoco por él. ¿Sabes por quién? Por él. Por él. ¿Porque te acuerdas la teoría? Mil novecientos no es bisiesto. ¿Te acuerdas o no? Lo hemos hecho. Porque cuando termina en cero, cero, las dos primeras deben ser múltiples de cuatro. Y mil novecientos no es. Por lo tanto, esto no es bisiesto. Sale treinta y tres. Pero menos él, sale treinta y dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver. Restamos. Ahora vamos a ver. Operamos. ¿Cuánto sale esto hoy? Dos mil veinte menos mil ochocientos noventa y uno. A ver. Sale nueve. Once menos nueve, dos. Nueve menos ocho, uno. Sale ciento veintinueve. Más treinta y dos. Más treinta y dos. Once, seis, uno. Ciento sesenta y uno. A ese ciento sesenta y uno, lo dividimos entre siete. A ver, entre siete. Siete por dos, catorce. Sobra dos, veintiuno. Siete. ¡Uy, qué chévere! Múltiplo de siete exactito. Es múltiplo de siete. Entonces, a este lunes le voy a restar un múltiplo de siete. Pero si al lunes le resto un múltiplo de siete, sigue siendo lunes. Entonces, mira, ya estamos en marzo de mil ochocientos noventa y uno. Lunes. Ahora, ¿qué debo hacer? Regresar acá. Y eso también ya se te enseñó. Vamos a regresar. ¿Está bien? Vamos a regresar. Entonces, ¿qué hacemos? Regresamos. A ver, ¿qué quiero? Enero. Vamos a poner acá enero. Desigualito al problema uno. Enero. Luego viene febrero. Y luego viene marzo. Ahí está. Marzo. Ya está. Estás dos de enero. Te faltan veintinueve. Porque tiene treinta y uno. Doma veintinueve. Treinta y uno. Febrero. Mil ochocientos noventiuno. Nueve y siesto. Veintiocho no más. Y marzo. ¿Cuánto? Hasta el dieciséis. Hasta el dieciséis. ¿Está bien? ¿Correcto o no? Hasta el dieciséis. Porque voy a ir hasta el dieciséis de marzo. Ya está. Sumamos. Y decimos así. A ver. Nueve y ocho diecisiete. Y seis veintitrés. Llevo dos. Dos, cuatro, seis, siete. Setentitrés. Y setentitrés es múltiplo de siete más tres. ¿Está bien o no? Ahora pregunto. Estamos regresando. Si a lunes le restas múltiplo de siete, sigue siendo lunes. Si a lunes le restas múltiplo de siete, sigue siendo lunes. Entonces solo hay que restarle tres. ¿Cuánto es lunes menos tres? Domingo, sábado, viernes. Entonces la respuestita será viernes. ¿Correcto? Repito. Lunes menos múltiplo de siete. Lunes menos tres. Lunes menos tres. Domingo, sábado, viernes. La respuesta será viernes. ¿Qué clave sería? Casa. La respuesta será viernes. Cuando se registra bien o no, no se le hace menos. ¿Qué clave sería? Lunes menos tres. Escribe la respuesta será viernes. ¿Qué clave sería la respuesta será viernes. Ahora, la respuesta será viernes. ¿Qué clave sería? ¿Qué clave sería la respuesta será viernes?